Tiempo cero por cero Motagua y Olimpia, lanza Witty el córner, cabezazo, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. Davirson Castillo, sí señor. Conecto de cabeza, Davirson Castillo al córner, lanzado estupendamente por Witty. Y Olimpia uno, Motagua cero, cuarenta y un minutos del segundo tiempo. Lo merecía, el Olimpia atacó la portería de Motagua, se decidió, se atrevió y con una pelota parada, desde la derecha el zaguero central, Davirson Castillo con un cabezazo desnivela. Y rompe un partido que parecía encaminado a un cero a cero, pero que el Olimpia lo buscó, lo intentó. Tiro de esquina, vea como se levanta, ante Figueroa, tiro de esquina de Elmer Witty, segundo poste. Impresionante lo que hace Davirson Castillo, para con este cabezazo derrotar a Ruller y poner a ganar a Olimpia. Una palabra, efectividad, tuvo la pelota Motagua muchísimo tiempo en el compromiso y no pudo liquidar.